Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, muchas gracias. Las penosas imágenes las vimos todos. Decenas de migrantes tratando de cruzar la frontera sur, mientras cientos de efectivos de la Guardia Nacional los persiguen y violentan sin reparos. Y como era previsible, las imágenes de los uniformados, sometiendo de manera violenta a mujeres, niños y hombres centroamericanos, le dieron la vuelta al mundo. Por eso, casi por unanimidad, la condena internacional no se hizo esperar. Sin embargo, Carlos sucedió un fenómeno muy extraño, impensable. Los integrantes del gobierno de López Obrador vieron una cosa completamente diferente a la que todo el mundo vio. Resulta que el canciller Marcelo Ebrard, la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, además de diputados y senadores de Morena, aseguraron que los migrantes no fueron maltratados, sino que fueron contenidos para protegerlos. Sin duda alguna, declaraciones que indignan y contradicen lo que el presidente y sus seguidores criticaron durante muchos años. Incluso vale recordar que el presidente escribió un libro donde, según él, le responde a Donald Trump y le dice ya basta de la violencia contra los migrantes. Pero quizá lo más indignante es el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su titular Rosario Piedra. Y es que, Carlos, si las penosas imágenes que vimos el lunes pasado hubieran sucedido en los gobiernos anteriores, sin duda alguna que muchos entre ellos, la CNDH, habrían exigido la renuncia del presidente. ¿No les parece? Gracias, Carlos. Regresamos contigo. Gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.